Amigos y camaradas Que me quieran escuchar Voy a contarles la historia Que le sucedió al carácter Estando la madre enferma Remedios salió a buscar Y encontró una concurrencia Y allí se quedó a bailar Bailando estaba el carácter Con la guayna más mejor Cuando se acercó un amigo Y le dijo con dolor A mi chamigo carao A mi bere quiero que ven Aún debe la noticia Decir o manoja hue No importa mi buen amigo El baile no he de dejar La mano vaya a mano Hay tiempo para llorar Cansado al fin de bailar Vio que brillaba la aurora Y le dijo a su guaynita Mamopo fue tan deroga La dama le contestó La dama le contestó Se roga y me monté Rejo cero se visita 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 Al escuchar estas palabras El carácter se despidió Se fue llorando y diciendo Mi madre ya se murió Dale Moreno Maera para acá Eta y te saca jata A mi bere mi ayer o que A ya je o ma e allá Goana catuajata A vivir en los esteros Upe pecatuamoine Para siempre luto entero Por haber sido mal hijo Castigo de Dios tu pan Venero hizo su plumaje Y lo condenó a llorar Amén Gracias. 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 Gracias.